Hola, hola, hola mi gente, feliz día del amor y la amistad, feliz domingo, aquí lo que está bonito y precioso es los 40.64 billones de dólares que están congelados en el mundo de EFIS liderado por Maker, pero no está solo, también tiene EIF, Compound, Curve, Uniswap, SuchiSwap, Synthetic y otros más, también tenemos que Bitcoin ahora vale más que JP Morgan, Bank of America y Citigroup juntos, también usuarios de Apple podrán adquirir criptomonedas con BitPay, esto es boom, adopción loca, y comisionado de Miami acepta estudiar viabilidad de pago a los trabajadores en Bitcoin, imagínense, alguien que trabaja para el gobierno, alguien que trabaja para Miami, recibiendo su salario en Bitcoin y comprando Bitcoin en su Apple, en BitPay, y de paso, si tienes problemas y vives en el Reino Unido con tus bancos, tranquilo que PayPal extenderá sus servicios de criptomonedas a todo UK, tres razones por las que el precio de Tita alcanzó un nuevo máximo histórico de 3.49%, fácil, en los últimos dos meses el precio de Tita ha subido en más del 350%, pasando de 0.66 el 10 de diciembre a un nuevo máximo histórico de 3.44 dólares el 13 de febrero, compromiso de la comunidad a través de tokens no fungibles, Teta Token Miner permite a los usuarios crear nuevos tokens TNT20 sin necesidad de tener experiencia en contratos inteligentes, Teta Swap ofrece rendimientos del tamaño de DeFi, asociaciones importantes impulsan el precio de Tita también, como lo es NASA TV, BNB TV, Animex japonés, tenemos los streamers, tenemos la gente atrás de Twitch y YouTube trabajando en Tita, y ahora tenemos también la tercera razón de las mejores de los fundamentos de Tita que provienen del aumento de asociaciones importantes de los Partner Sheet, como lo es Lion Gates, hogar de las películas populares como Young Week y los Juegos del Hambre, que se van a unir al ecosistema de Tita a partir de marzo de este año. Si quieres más, vamos ahora a hacer unas moneditas por ahí en el análisis técnico que va a estar bastante bueno el día de hoy. ¡Vamos a ello! ¡Boom! Ok gente, empezamos con Bitcoin, por supuesto que empezamos con Bitcoin. ¿Qué tenemos en Bitcoin? Tenemos una gráfica que nos indica un bullish, una parte del cista. Miren cómo se ve el RCI que está actualmente en 67, podría llegar incluso a 80, como lo ha llegado aquí, como lo ha llegado aquí, que ha subido muchísimo más, ha llegado a 79.52, así que podría llegar todavía a 80 y eso me da una noción de que nos vamos hacia arriba. Y si vemos aquí el MACD, está a punto de hacer un cruce bastante positivo y eso también me indica algo bastante bullish. Algo que no es bueno y no tan bullish es que está subiendo sin volumen. Miren que no hay volumen. O sea, el volumen está por debajo de la media móvil de 20 periodos, así que subida sin volumen es un poquito de divergencia. Pero lo que sí me da buena espina es que el MACD va a cruzar y que todavía no estamos en 80 ni nada así de extremada sobrecompra. ¿Qué podría pasar? Bueno, tendríamos un escenario que bajara a esta línea de tendencia que he creado aquí para crear el tercer punto, el tercer toque, tal vez en los 47.838. Y si lo rompe, podríamos estar entre la misma de 20 y de 50, que sería un precio mínimo de 44.500 aproximadamente. Así que, si no quieres entrar porque te parece que el precio está muy caro y que no hay volumen y que podría caerse el mercado perfectamente, yo tendría una orden de compra entre 44.000 y 44.500, que no sería nada descabellado que tenemos todas estas resistencias de aquí, ¿ok? Pero bueno, ya sabemos que yo les dije a ustedes que yo veo a Bitcoin en 54.000, tal vez no inmediatamente, pero ahí yo lo veo en un corto, mediano plazo. Si nos vamos con Ethereum, básicamente Ethereum está por encima de todas las gemas también, de las gemas de 20, 50, 100, 200. Tiene un RCI por encima de 50, que está en 57 aproximadamente. El MACD está a punto también de hacer un cruce ahí positivo y al igual que Bitcoin, pero también es que al igual que Bitcoin no hay volumen. Así que subida sin volumen a mí me asusta un poco y de paso en gráfica de 4 horas tenemos velas muy pequeñas, pero lo bueno es que tenemos un fuerte soporte en la EMA de 20 periodos desde el 10 de febrero. Estamos ahí en esa línea y quiere bajar el precio y ahí rebota siempre. Aunque tengan los spikes por debajo de la media móvil, siempre el cuerpo mayormente se mantiene por encima de ella. Así que si tú piensas que Ethereum no va a llegar a los 2.000 dólares, sino que va a ser una corrección, igual que Bitcoin podríamos tener un promedio de precio entre la EMA de 50 periodos otra vez en 1.800 y en la EMA de 50 en los 1.734, al igual que hizo aquí, que aquí bajó, hizo como una B, no le importó el doble techo y siguió subiendo. Incluso bajó muchísimo, muchísimo, llegó casi a tocar la B100, pero no la tocó. Pero yo creo que comprar un Ethereum en 1.730 no sería nada, nada malo. Mejor que comprarlo ahorita en 1.830 te ahorraría 100 dólares, que para gente no es nada, para otros es mucho. Y bueno, también pudiera, si cae el mercado, nos vemos en la EMA de 100 en los 1.626 o estaríamos aquí ya casi entrando a una tendencia bajista si baja de los 1.446. Pero vamos de soporte en soporte con las medias móviles. Entonces, en conclusión, buen RCI, buen MACD, por encima de las medias móviles y un volumen bastante bajo, tal vez porque es domingo y la gente no está tradiando más que todas las empresas. Si vemos Tita, una de mis favoritas que estoy en hold, podemos observar que llegamos a un máximo histórico en 3.5 y básicamente ahora va a darse un cruce negativo en el MACD, que el precio está bajando actualmente. Hizo aquí hasta una vela martillo, que es cambio de tendencia, entonces podría bajar. Pero hasta dónde puede bajar, hasta dónde puede cruzar ese MACD, hasta dónde puede llegar ese RCI que está en 58 bajando cuando estaba ya por encima de 70. Pero básicamente yo creo que pudiéramos ver una corrección de Tita en los 3.1 si sigue bajando el precio e incluso pudiera dar un spike en los 2.8, cosa que es posible, pero no lo creo. Entonces, si quiere, yo creo que los 3.1 sería un precio bueno para entrar y yo veo que puede haber un subidón, un subidón por aquí, a los 3.7, 3.5 que ya llegó ahí. Yo dije que íbamos a tener un Tita en 3.5, ahí llegó. Y ahora el próximo target serían los 3.7. Mucho gente dice, ah, pero es que Tita es muy lento, es como para largo plazo. Bueno, pero hay una noticia que te dije anteriormente que en dos meses subió 350%. Tú me dices a mí qué banco te da 350% en dos meses. Así que de 66 céntimos a 3.2, que está el precio actual, no creo que sea tan lento. Después de los 3.7 iríamos a los 4, los 4.5 y así iríamos. Yo no traigo mucho Tita, yo me apalanco con Tita, de un punto a otro, vendo, tengo ganancia y se acabó. Pero mi Tita real está en Spot y está en lo que es Hold. Hold a muerte tatuado en el pecho. Macho vernáculo que se tatúa Hold en el pecho. Y si baja, compro más. Es un buen proyecto y yo no creo que vaya a terminar de mala manera. ¿Ok? Si vemos a Cardano. Vamos a verlo contra el dólar. Bueno, el que no compró Cardano, señores. Yo les dije a Cardano que compraron en 10 céntimos, 15 céntimos, 20 céntimos, 30 céntimos. El último Cardano para Hold ya fue en 37 céntimos. Pero ahora sí me estás preguntando. Jason. Compró Tita en 86, que se va al dólar. Y yo le digo. Amigo, ¿por qué no compraste en 15 céntimos cuando yo lo decía todos los días en el video? Entonces, básicamente, si no has comprado Tita. Tita tiene dos soportes. Tiene un soporte en 0,81. ¿Ok? Y otro soporte que sería en los 0,72. ¿Por qué en los 0,81? Bueno, número uno, porque hizo este spike ahí subió. Y aquí también hizo ese spike que también subió. Y si baja ahí, la gente creo que no vendería mucho ya que tuviera órdenes de compra en la EMA de 50 periodos en 0,78. Pero tal vez no llegue ahí. Entonces, tal vez, cuando vuelva a bajar por tercera vez, que aquí es la primera, aquí es la segunda y aquí baja la tercera vez, pudiéramos tener una orden de compra en 0,81. Si el precio sigue bajando, porque realmente Cardano está cara, aunque bajó de 95, 86, para mí sigue estando cara. ¿Por qué? Porque estaba en 15, 20 céntimos hace dos meses. Entonces, hay que tener en cuenta cuáles son los precios anteriores. Hay mucha gente, muchísima gente con ganancias que en cualquier momento, si esto empieza a caer, van a entrar en pánico y van a vender antes de no ganar ganancias. El matiz se ve negativo, todavía está por encima del punto cero, pero se ve que va para abajo. Y en el RCI, ya estamos en el punto 50, que debería ya de rebotar. Pero si no rebota, vamos a seguir hacia abajo, vamos a seguir bajando y el MACD nos lo ayuda y el volumen menos. Vienen que el volumen está decreciendo, decreciendo bastante. Sin embargo, no es tan malo porque el precio está bajando también, entonces no hay divergencia. Conclusión, zona de compra de Cardano, 0,81 y 0,72. ¿Dónde vender tu Cardano? Bueno, básicamente en el dólar hay dos opciones. O sigue subiendo como un cohete o hay una corrección fuerte cuando llegue al dólar como precio psicológico. Y si nos vemos en, si nos vamos a, no en Binance, porque Binance es muy nuevo para Cardano. Pero yo creo que en Bittrex estaba mucho antes que en Kraken y Cardano. Y tenemos unas zonas por aquí interesantes de ver. Zonas de venta de Cardano. Bueno, eran las 0,65 que ya llegó. Después fueron los 0,79 que ya llegó. Ahora estamos en 0,86. Y el tercero es el dólar, que justamente fue esa vela de ahí del 1 de diciembre del 2017. Si pasa el dólar, ¿para dónde nos vamos? Nos vamos directo para 1,39, que fue el último spike que hizo antes de que se cayera el mercado junto con Bitcoin. Así que yo creo que puede seguir subiendo Cardano. Es un proyectazo, le va a hacer la competencia dura a Ethereum y a Polkadot también. Está por encima de Tezos, por encima de Trump, por encima de muchos proyectos de contratos inteligentes. Pero hay que tener en cuenta que en gráfica mensual está en sobrecompra todavía. Aquí está en número 80 en el RCI. Y que está haciendo una especie de U, que yo creo que esa U pudiera llegar a su máximo histórico en 1,39 y seguir subiendo. Yo creo que cuando ven la noticia de que los contratos inteligentes en su red ya están abiertos, esto va a seguir para arriba. Sin embargo, ya saben que pueden comprar un poquito más abajo solamente para tratar de tener un mayor porcentaje de ganancia. Si nos vamos a VeChain, el proyectazo. Vemos en gráfica mensual que esto está en la luna, aunque tuvo un spike en los 0,062, bajo ya 0,051. Si lo vemos en gráfica de 4 horas, saben que es mi favorita. Podemos ver el RCI ya bajando, ya se está enfriando un poquito porque está en una sobrecompra increíble. Acaba de hacer un cruce negativo en el MACD, sin embargo no es tan malo, ya tenía que descansar. Ha subido demasiado y todo lo que sube tiene que bajar. Aquí empezó la subida. Mira, tuvo una subida de 84%, suficientemente justo que baje. Donde comprar VeChain en la EMA de 20 periodos en 0,049, que no está tan lejos. Y aquí la tocó. Mira, bueno, en todo el proceso de consolidación, de equilibrio, estaba ahí en la EMA de 20 periodos. Cuando empezó la subida, se fue por encima. Obviamente, ahora que está bajando, tarde o temprano la va a tocar. Así que de 0,51 pudieras ahorrarte un dinerillo y comprarla en 0,049. Si sigue bajando, este spike de aquí sería otro punto interesante en 0,043. E incluso un poquito más arriba la EMA de 50 en 0,042. Así que esta línea de aquí, esta zona, es una zona de compra interesante para VeChain. ¿Dónde venderla? Yo la holdearía, brother, porque es un proyecto bastante, bastante bueno y futurístico. Si no lo sabes, tienes que meterte en Google e investigarla. Es bastante buena. Yo, para terminar, aunque no tengo tesos porque los vendí y los cambié a Ethereum hace unos dos meses. Vemos a un teso que estaba de 2 dólares. Ahí, 2 dólares que no salía de los 2 dólares. Ha roto esos 2 dólares con un cuchillo como antequilla cuando empezó la All Season. Y ahora estamos actualmente en 5 dólares. Un precio bastante bueno para este proyectazo de Stake of Proof. Perdón, Proof of Stake de Contratos Inteligentes. Es suizo. Tiene un proyectazo atrás de él. Hay mucha gente importante. Pero como todo domingo, o este domingo, como todas las monedas, está bajo volumen. La gente está comprando globos y haciendo comida sabrosa. Con el Día de la Amistad está haciendo un cruce negativo en el MACD. Y el RCI ya está descansando de su sobrecompra. ¿Dónde comprar tesos? Básicamente, yo compraría tesos en 4.7. E incluso aquí también en este SPY, en esta subidota, aquí en los 4.3. Y una última compra, tal vez en los 4.2. O sea, entre 4.2, 4.3 y 4.7. Así promediaría un precio bastante justo. De eso yo creo que puede llegar a 7, 8, 9 dólares. Nada descabellado si sigue esto. Y nos vemos más tarde en un próximo video. Adiós.